Muy buen día, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Si yo les hablo de Cayetano Brulé, de Escorpión, de Suzuki, ¿sabe de quién hablo? Por supuesto, hoy día vamos a conversar con su creador de este investigador cubano vecindado en Chile, más bien específicamente en Valparaíso, Don Roberto Ampuero, ¿cómo está usted? Muchas gracias por recibirnos, buen día. Buen día, un gusto de conversar nuevamente con usted, aunque sea a la distancia, envío un saludo muy cordial a todos en Chile, acá desde Madrid, desde España, donde como bien dice usted, estoy de embajador de nuestro país, ante España, el Reino de España, y también ante el Principado de Andorra, que es uno de los estados, como se sabe, más pequeños del mundo. Sí, pues, sí, pues, oiga, qué bueno que en realidad, qué bien que usted nos ha representado en diversos lugares. Hoy día, claro, es nuestro flamante embajador en España. Oiga, le voy a preguntar primero como embajador. Bien. ¿Ya? Oiga, ¿dónde los sorprendió y cómo los sorprendió en la pandemia? Mire, a mí me sorprendió la pandemia bajo circunstancias muy especiales, y le voy a tratar de ser muy breve. Me sorprendió en un momento en que mi señora había viajado a Chile por dos semanas para volver, y cuando está en Chile y se apresta a volver, ya se habían cerrado los vuelos internacionales y no era posible volver. Por lo tanto, mi señora, estuvimos separados durante dos meses y medio prácticamente, y a mí, por lo tanto, la pandemia me encontró acá en esta residencia de Chile que queda fuera de Madrid, bueno, aislado, solo, y dije, bueno, acá las actividades han bajado, todo el mundo confinado, y dije, bueno, hay que ver cómo lo manejo esto, a través del trabajo que se puede hacer por videoconferencia, a través de llamados telefónicos, a través de buenas lecturas, a través de escuchar música, de hacer un poco de ejercicio, para ver cómo pasaba esto, que era, bueno, para todos nosotros es algo inédito, ¿no? Así que así lo pasé, muy solo, muy solo. Pero me ayudó también, y le voy a decir, hay un libro maravilloso de un sacerdote que se llama Pablo Dors, español, que se llama Biografía del silencio, que es una obra maravillosa, breve, 120, 140 páginas, que habla precisamente, fue escrita antes de la pandemia, desde luego, y habla sobre, ¿por qué no somos capaces de aceptar el silencio, aprovechar la soledad, aprovechar de pensar, reflexionar, encontrarnos con nosotros mismos, buscar buenas lecturas? ¿Por qué le tememos a eso? Inotable libro, lo recomiendo a todos, de Pablo Dors. Buenísimo, buenísimo. Oiga, pero, y a usted además aprovechó el tiempo para escribir, pero ya vamos a hablar de eso. Segunda pregunta, como embajador, supe que anduvo hace muy poco en Cádiz, anduvo visitando lo que era un poco como la ruta, viendo un poco la ruta de la casa de Bernardo Higgins. También, es verdad. En realidad, la semana pasada, estuve en tres ciudades maravillosas de España, en el sur, en Andalucía. Una de ellas es Cádiz, la otra es Sevilla, y la otra es Granada. Tres ciudades del sur, que son fantásticas. Bueno, Cádiz, recordemos, de allí zarpan, de una u otra forma, bueno, las naos que descubren América. Desde allí se hacía el comercio, se hizo el comercio con todo el Nuevo Mundo, desde Cádiz, fundamentalmente. Bueno, Sevilla, otra ciudad maravillosa, donde hay tradiciones musulmanas y españolas, pero donde han estado, también estuvieron los fenicios, como en Cádiz. Estuvieron los, estuvieron los, fíjense que estuvieron los fenicios, estuvieron los romanos, estuvieron, desde luego, también los visigodos, después llegaron acá los árabes, y después los reyes católicos, Fernando e Isabel, ¿verdad? Liberan a la península, y en el fondo se crea lo que es hoy la España. Hace más de 500 años, eso ocurrió en 1492. Entonces, recorrer esos lugares maravillosos, o la Granada, la Alhambra, que era el palacio y el centro de poder de lo que era en ese entonces el Reino Árabe, en el sur de España, que se ha mantenido, se ha cultivado, se conserva, es maravilloso, porque uno nota las distintas culturas, estilos, las formas de vida. Y lo que me apasiona la España también, entre otras muchas cosas, es la forma en como ellos cultivan, cuidan, protegen, y mantienen su patrimonio cultural. El respeto, otras culturas, hay teatros, usted sabe, en Emerita Augusta, por ejemplo, que se llama Mérida, hay un templo a Diana, maravilloso, o está también el teatro romano, o está el circo romano, todo aquello restaurado. Bueno, una maravilla. El respeto es la cultura. Pero es que es maravilloso, en realidad, y es cierto lo que dice usted, cómo se cultiva y cómo respetan su patrimonio, ¿no? Cosa que acá, en Chile, no ocurre tanto. Bueno, tampoco tenemos esas tan maravillas que ellos tienen, ¿no? Tampoco, también somos más jovencitos. Pero con mayor razón hay que cuidar lo que se tiene. Exacto. Bueno, oiga, ¿cómo le ha ido con esto de las elecciones? Tuvo que organizar elecciones hace poquito, y parece que le toca de nuevo, ¿no? Bueno, a nosotros, las últimas elecciones no nos tocaron, pero sí la del plebiscito nos tocó, porque eso estaba establecido en la ley y que tenían que ser consultados los chilenos en todas partes del mundo. Y fíjese que aquí la comunidad chilena, inscrita como tal, en España, son alrededor de 60.000 ciudadanos chilenos, participó un porcentaje, digamos, yo diría alrededor de la mitad, por decirlo. Lo interesante fue que se celebró con mucho orden, con mucho respeto, la gente acudió, respetó también lo que son las normas propias de la seguridad sanitaria, los resultados se tuvieron rápido. Entonces, fue, yo diría, en ese sentido, una suerte de fiesta, que siempre se dice, pero fue un acto cívico cumplido por los chilenos que viven en España, con plena, plena, plena conciencia de la importancia de lo que es el acto de votar y de lo que son los derechos, yo diría también debieran ser las obligaciones cívicas. Es cierto, eso de las obligaciones cívicas, yo se la compro de todas maneras. Oiga, y por último, para que vayamos a conversar de su libro, por ahí leí en una entrevista que ustedes habían hecho unos relatos de los trabajadores de la embajada. Lo encontré notable, yo creo que es una cuestión como imitable. De todas maneras, cuénteme un poquito de qué se trató eso. Eso, sí, fíjese que acá nos sorprendió, ¿verdad?, la pandemia y después el confinamiento, esto de que realmente no se podía salir a la calle y cada uno aislado en su unidad de su vivienda. Perdón, 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 ¿y ustedes fueron respetuosos de eso? Porque acá estamos en cuarentena, algunas comunas, y parece que no pasara nada, parece que fuera día feriado, más o menos. Sí, en el momento crucial, crucial, que fueron prácticamente tres meses, se respetó. Y siempre hay, usted sabe, descargado, pero se respetó en esencia, diría yo. ¿Y qué pasó? En ese momento yo dije, ojo, porque nuestra embajada, que tiene más de 30 personas en total con españoles y chilenos, diplomáticos y no diplomáticos, se está desperdigando, estamos perdiendo el contacto entre nosotros. ¿Cómo puedo hacer para que este contacto, ya que no es personal, no es diario, no nos vemos ya en la embajada porque es imposible asistir a la embajada, ¿cómo mantengo esto? Y fíjese que ahí se me ocurrió, la cultura, la literatura, como salva el alma también, de decir, ¿qué tal si cada uno, cada mañana, va contando sus recuerdos, los mejores momentos, lo que echa de menos, del pueblo o de la ciudad donde nació? ¿Cuáles son los recuerdos, las reminiscencias, que en este momento de soledad, de aislamiento, le vienen a la cabeza? Lo escriben, lo comparten con todos los que formamos parte de la embajada, no importa el nivel, si son diplomáticos o no diplomáticos, si son altamente especializados o menos especializados, entre todos. Y todos participamos. Y fue día a día esto, creciendo, creciendo, con entusiasmo, y al final coincidió prácticamente con el término del confinamiento extremo, y ahí surgió alguien que dijo, ¿y por qué no hacemos un libro con esto? Y es con todos estos relatos que nos han ayudado día a día. Y así lo aprobamos y se creó este libro, un libro muy lindo, muy bonito, financiado por los recursos de cada uno de nosotros. No, 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 estuvimos utilizando acá recursos fiscales. Y quedó maravilloso, un recuerdo de cada uno, y que lo llevamos muy dentro del corazón, porque nos ayudó a todos a enfrentar un momento muy difícil, probablemente uno de los momentos más difíciles que se ha tenido en la vida, aislado de los demás, de los seres queridos, y sin saber si uno iba a sobrevivir a esto, si se iba a contagiar o no. Así que sí, y me alegra mucho que lo recuerde usted, porque para nosotros fue un motivo de orgullo y de unidad, que es tan importante en momentos difíciles, unirse, conversar, aceptar las diferencias, comunicarse, y eso se logró en este libro. Sí, en realidad yo lo encontré notable cuando supe de esa actividad que habían hecho. Vámonos ahora a lo que nos convoca. ¿Usted, desde que apareció por ahí un libro que se llamaba algo así como ¿Quién mató a Cristian Husterman? Así es, muy bien. ¿Cuántas hojas han pasado por la imprenta entre medio? Cuéntenos. Mire, de Cayetano Brulé, novelas de Cayetano Brulé en forma estricta, esta es la octava novela, pero él ha estado en diez novelas, porque hay dos novelas donde él aparece por un par de páginas. No es una novela específica de Cayetano Brulé. Está en total en diez novelas, pero tengo mucho más libros de novelas no policiales. Este Cayetano, esta serie de Cayetano Brulé, es una serie detectivesca, de un detective, como bien decía, que es porteño, viene originalmente de Cuba, pero es porteño, se enamoró de Valparaíso, vive allí en el Turri, el Paseo Turri, y tiene su oficina en el edificio Turri, al frente, y siempre ha enfrentado casos muy difíciles. Es un detective privado, no es un detective oficial, y siempre le llegan casos que lo hacen viajar por el mundo. Y en esta última novela, la más reciente, Demonio, que la escribí en pandemia, durante el confinamiento lo escribí, vuelve a enfrentar un caso enigmático, misterioso, que ocurre en medio del momento más álgido de lo que fue octubre del año 2019. Cuando en Valparaíso se quemaron muchas cosas, hubo mucha destrucción. Pero quiero decirle también una cosa, muy breve, que es central en esta novela. Esta novela, Demonio, hace una separación muy clara, y el detective también lo hace, entre lo que es manifestación ciudadana, pacífica, que es propia de cualquier democracia, y lo que es violencia extrema o terrorismo. Hace una separación muy clara, una es plenamente legítima, la otra no. Sí, se pesca entre medio con el narco, con el lumpen, con... Bueno, ahí hay toda una revuelta que hace que Cayetano Brulé empiece a buscar a ver quién mató a este señor Edmundo Galás, ¿no? Y por qué un chileno estaba en forma incógnita, digamos, acá viviendo en Chile, cuando lo mandan a buscar. Cuéntenos un poquito, sin contarnos el cuento completo, obviamente, porque hay que leer el libro. Claro. Sí, se trata de un crimen que ocurre a los pies del Cristo Redentor en Valparaíso, en el Cerro Bellavista, que pocos conocen a ese Cristo Redentor, que es una maravilla también desde el punto de vista de la escultura, porque domina sobre la ciudad. Entonces, allí se produce un crimen que no tiene mucha explicación. Algunos piensan que puede haber sido un narcotráfico, otro un ajuste de cuentas de otro tipo. Y cuando Cayetano empieza a investigar, se da cuenta que aquí hay algo que no calza en la explicación, pero hay algo que le llama más la atención, y que es justamente lo que dice usted, que es un chileno, pintor, un artista, que ha sido asesinado, pero que para la policía de investigaciones no vivía en Chile. Se había ido de Chile hace muchos años, y vivía en España, vivía en Madrid, dedicado a estudiar arte. Entonces, ¿por qué un chileno vivía en forma clandestina en su propio país? Ese es el tema, y de ahí Cayetano dice, este caso me interesa, quiero ver qué hay detrás de esto. Y todo ocurre, esta investigación, en medio del Chile tan convulsionado de entonces. Cayetano siempre ha enfrentado casos en momentos complejos o decisivos. El primer caso, ¿Quién mató a Cristian Kusterman?, esa novela primera, ocurre cuando Chile recién vuelve a la democracia, los años 90, comienzos de los 90. Entonces Cayetano siempre ha estado en lo que es contingencia política nacional o internacional. Oiga, cuéntenme una cosa como escritor. ¿Cómo es escribir? ¿Cómo, a ver, usted tiene cierta cantidad de horas que se dedica a trabajar, o le viene esa inspiración divina, como dicen de repente que existe o no existe, y es mucho trabajo más allá de la inspiración? Mire, yo una recomendación que le daría a todos los jóvenes que quieren escribir o les gusta escribir, sobre todo si les interesa escribir prosa, si les interesa escribir narrativa, cuento o novela, es que esto es un asunto de disciplina. Fundamentalmente disciplina. Siempre hay que tener una idea rectora que lo inspire a uno, que le dé fuerza, ánimo para desarrollar la misma historia. Pero eso es lo inicial, es como una chispita. Pero a partir de ahí, para escribir una novela, que sé yo, aquí tengo Demone, por ejemplo, para escribir esto, usted tiene que proponerse a escribir a diario en forma regular. Yo, y lo quiero decir aún en el cargo que tengo, yo toda mi vida he escrito entre las seis de la mañana, sino antes, cuando es verano, cinco y media de la mañana, y las ocho de la mañana. Y lo hago sábado y domingo, feriado y no feriado, todos los días lo hago, esas dos horas. Y el día comienza después normalmente, pero tengo que hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que escribir una novela, desde luego tener una idea, tener ganas de hacerla, y tener disciplina. Perseverancia es muy importante. Y lo otro muy importante es, no importa lo que diga la gente, si te hace feliz escribir, escribe. Porque cada uno es su propia persona, cada escritor es su estilo, su estilo es esa persona. Y lo que vale no es hacer lo que otros hacen y copiarlo, sino que escribir, porque uno siente que hay que escribirlo así, y eso es con lo que tú sales al mundo. Y le dices, bueno, esta es mi novela, esto es lo que yo escribo, aquí está. A lo mejor les gusta a unos, a otros no les gusta, a los que les gusta, no importa, pero esto es lo mío. Y eso es lo que yo le digo a la gente, escriban, pero enfaticen, esto es la forma en que yo veo las cosas, y esta es la forma en que yo las escribo. Y aquí está, hay que hacerlo. Y tenemos, recuerde, ese talento, todos tenemos talento, tenemos ese don de la creación, que en los niños es muy claro, y que lo vamos perdiendo con el tiempo. No hay que perderlo, hay que creer en uno mismo, hay que escribir, hay que dejar las cosas por escrita, y siempre va a sorprenderse uno mismo, después de todo lo que ha salido, de lo que estaba en tu cabeza, de lo que estaba como idea, como sueño, como anhelo, es importante escribir. Oiga, Cayetano Brulé siempre estuvo metido entre medio de, bueno, su contexto, su historia, el momento en el que están ocurriendo las cosas, ¿este fue quizás el momento más álgido, más terrible, más nostálgico de Cayetano Brulé, en el libro Demonio? Efectivamente, en la novela Demonio, es el momento más difícil de Cayetano, como investigador, pero como persona. ¿Por qué? Porque él viene del Caribe, él viene de una isla que fue su patria, pero ya, ya no vive allá, y sabe que no va a volver a vivir allá, y vive en Valparaíso, vive en Chile, que ha hecho su propia patria, es su otra patria, y él quiere que a esta patria, y a esta ciudad donde él vive, y que quiere, le vaya bien. Él confía en que Valparaíso, con su rostro, su carácter, su estilo, su historia, pueda trascender, y convertirse efectivamente en algo atractivo para todos, para los que viven, y para los que llegan a turistear. Entonces, cuando ve que está ocurriendo esto, en medio de su investigación, y que hay manifestaciones, y separo, manifestaciones pacíficas, de las que son acciones de violencia, y ve que incendian, casas, o edificios, o tiendas, y ve que saquean tiendas, y ve que entran incluso a la catedral, y sacan el mobiliario, y sacan el santo, él dice, es que no puede ser esto, sufre, sufre como una persona, como un ser humano, que quiere vivir en una ciudad, donde haya tranquilidad, haya paz, todas tienen problemas, pero que resuelvan los problemas, a través de el diálogo, el debate, la discusión, pero no así. Entonces, él se plantea en esta novela, ¿me sigo quedando en Valparaíso, o me tengo que ir? ¿Me equivoqué al elegir este país, como mi país adoptivo? ¿Me voy? ¿O me quedo acá, porque creo en él? Y ese es un pensamiento, una reflexión, que lo persigue a él, y lo hace sufrir mucho. Y por eso que él va, esta novela en ese sentido, también es muy clara, va y recoge opiniones de mucha gente, de gente incluso que está a favor de la violencia, otros que están a favor, simplemente de las manifestaciones pacíficas, otros que están completamente en contra, habla con carabineros, habla con militares, habla con gente que ha viajado. En esta novela circulan todas las palabras, los conceptos, los discursos de cada grupo, y visión, y sensibilidad distinta. Eso me interesaba mucho. Oiga, uno de los momentos, yo diría que más trágicos, porque nosotros los vivimos, de hecho yo lo viví, el tema del que baila, pasa. Cayetano Brulé, en ese momento, lo hace. Yo en ese momento, cuando me pasó, me negué, pero cuando a él le tocó, lo hace. Es una visión muy dura, lo que pasa en ese minuto. Cuéntenos un poquito, ¿por qué lo puso usted en la novela? Sí. Mire, yo cuando estaba ocurriendo, todo lo que estaba ocurriendo, en octubre, noviembre, en Chile, hablaba, bueno, veía televisión, veía las noticias, escuchaba, y hablé mucho con compatriotas allá, y le pedía que me contaran, y de Valparaíso, fundamentalmente también. Y una de las cosas que me impresionó, fuera de muchas otras, como el incendio de tantas obras patrimoniales, y también de valor religioso, destrucción de monumentos, y todo esto, y subrayo, que no fue cometido por la inmensa mayoría de las personas que manifestaba, sino que por sectores muy radicalizados y violentos. Pero cuando yo veía eso, yo decía, pero, ¿cómo es posible esto? Pero dentro de eso, cuando me explican, y me cuentan, que también existe esta práctica, de que detienen a la gente en la calle, y le dicen, el que baila pasa, y si quieres pasar, tienes que bailar al ritmo nuestro, me recordó los peores momentos, o terribles momentos de la época del nazismo, que era lo que hacían, con minorías, con judíos, de ponerlo en la calle, un grupo, una banda, que detiene a alguien en la calle, y le impone su voluntad, y tiene que hacerlo, presionado, pero no hay ninguna ley que eso lo contemple, lo exija, lo permita, simplemente porque una masa se impone sobre un individuo. Y Cayetano, yo dije, Cayetano va a entrar en esto, y voy a ver cómo reacciona. Y entra, lo detiene un grupo, hay una banda, lo hace bajarse del auto, lo amenazan, y le exigen a insultos que baile. Y yo dije, ¿va a bailar o va a bailar? Yo no sabía. Y sentí que en la novela, él, como ocurre, cierra los ojos, y baila, y cierra los ojos para que no vean que está llorando, está llorando de impotencia, está llorando de dolor, está llorando de que están cometiendo una injusticia con él, está llorando porque están destruyendo su dignidad, y quiere rescatarla de alguna forma, pero sabe que ante esa gente violenta como grupo, no tiene ninguna posibilidad. Entonces es un momento difícil. Fíjese que es muy interesante. Muchas personas me han preguntado por lo mismo, que usted me pregunta. Y yo creo que ese es un momento, eso es lo que tiene la literatura y el arte, que es capaz de, con una escena, con una imagen, poner algo que es profundamente humano, que toca la naturaleza humana, la condición humana. Y eso es terrible lo que pasó. Y pasó muchas veces. Yo la felicito a usted por el hecho de haber sido capaz de decir, no, realmente, me saco el sombrero. Muchas gracias. Oiga, siguiendo un poco con lo mismo, pero lo voy a sacar de ahí, del tema como tan, tan duro, tan sentimental, en realidad. ¿Qué pasa cuando usted ve la agonía, cuando Cayetano Brulé ve la agonía del puerto? Ve que se nos cerró un sinsano, que se nos están terminando, todos esos lugares, donde había esa nostalgia del bolero sufrido, donde había una, me acuerdo, por ejemplo, de la decoración, por ejemplo, que tenía el Hamburg, o todo eso que ya está desapareciendo. Usted es de Valparaíso. ¿Cómo ve esa agonía del puerto en este minuto? Yo siento un dolor terrible al ver esas imágenes, escuchar esos relatos de amigos que me cuentan cómo están, hay centros, hay calles, hay cerros de Valparaíso. ¿Y sabe lo que pasa? Las ciudades, los países, no son solamente aquello que existe hoy, ahora. Cuando usted llega a un país, o llega a una ciudad, o un pueblo, usted lo que encuentra allí es ese pueblo que existe hoy, más su historia, su pasado, que de una u otra forma, generaciones anteriores dejaron allí reflejado. Y también esa ciudad y ese país, son también los sueños de futuro. O sea, cuando uno mira una ciudad, un país, un pueblo, está mirando tres instantes del ser humano. El presente, presente, los sueños para el futuro, que queremos tal cosa, mejorar, mejorar el país, pero también el pasado, lo que han sido. Cada vez que usted mira una ciudad, allí viven tres categorías, por decirlo así, tres dimensiones, en este caso, de chilenos o porteños. Los porteños de hoy, los porteños que van a vivir en el futuro en esa ciudad, y los porteños que fueron, como mis abuelos, mis padres, o lo de tantos otros porteños. ellos construyeron el paraíso. Ellos construyeron el ciudadano del paraíso. Bien, mal, mejor, pero está ahí. Y entonces, eso hay que cuidarlo, sobre todo lo que es muy valioso, que tiene que ver con las tradiciones, que tiene que ver con la cultura, con el patrimonio cultural. Una ciudad que creció tan desordenada, todo eso es valioso. Eso es lo que anda buscando además, la gente en el mundo, para ver, para visitar. Y es que eso, que una ciudad tenga historia, le hace que tenga un alma, que tenga algo que transmitir, que comunicar, y que eso le permite al ser humano disfrutarla, y comunicarse con ella, gozarla, porque te habla la ciudad. Y eso es lo que estamos perdiendo, y hemos perdido. Y yo no sé cómo se recupera esto, sino en largo plazo. Cuando usted recorre Lisboa, Lisboa le habla, con toda su historia, con todo su pasado, o Madrid, o Granada, o Sevilla, o Barcelona, todas esas ciudades le van hablando, pero no desde el presente, le hablan desde el presente, más del pasado, más los sueños que tiene del futuro. Cuando usted empieza a destruir aquello, es que está destruyendo lo que es el alma, de una ciudad, el alma de un país, el alma de una ciudad, de un pueblo. Es muy tremendo, es muy tremendo. Yo creo que tenemos que enfocarnos, en esto, y analizarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay un momento en que la novela, alguien dice, que es un extranjero, con respecto a Chile, y dice, acá están quemando todo. A nosotros nos puede ir muy mal, en mi país, X, pero jamás quemaríamos lo nuestro, jamás quemaríamos nuestro patrimonio, jamás quemaríamos lo que han hecho, compatriotas en el pasado, que han construido. Es muy duro. ¿Y sabe cuándo es más? También es duro. Cuando usted recorre, como yo le contaba, al comienzo de este programa, que uno recorría, yo recorría estas ciudades, como Valencia, o como Sevilla, Cádiz, Granada, Madrid, con tanta historia, y ahí están. Desde la época de los fenicios, de los romanos, de los árabes, están todas, culturas distintas. Si usted le empieza a pasar la cuenta, a decir, no, es que esto es inaceptable hoy, bueno, tendría que ir hasta destruir las pirámides de Egipto, porque fueron construidas, ¿verdad? Obviamente, no por trabajadores voluntarios. Entonces, hay algo que tenemos que aprender a manejar, que tiene que ver con la historia del patrimonio. Y yo fui ministro de Cultura, y desde esa condición, pero también como escritor, lo lamento profundamente, porque es muy profundo el dolor, el daño, y muy largo el camino para restañar esas heridas y superarlas. Sí, va a ser muy largo el tiempo para recuperarnos. Exactamente. Oiga, pero yo prefiero quedarme con aquello que dice Cayetano Brulé, aquello de, es preferible tener más proyectos que recuerdos, ¿no? Es verdad, es verdad. Es lo que lo hace a uno, como decía, ser joven. Sí, mantenernos. Así es, ser joven, cuando uno tiene más recuerdos que proyectos, ya tiene una cierta edad, pero mientras tenga más proyectos que recuerdos, es joven, tiene fuerza, vitalidad, ganas de hacer cosas, de aprender cosas, y eso es lo que nunca nos debe abandonar. Y entre ellos está escribir, escribir y escribir, el que quiera escribir. Oiga, embajador, tiene, ya está Cayetano Brulé empezando a buscar otros lugares, otras, otras, otras cosas que investigar. ¿Ya tiene algo en mente? Fíjese que a mí siempre me persiguen las historias, y siempre tengo historias en mente, y no me abandonan. Yo, en mi vida normal, obviamente soy como cualquier otra persona, pero siempre hay alguien, como Manchado decía, converso con el hombre que va siempre conmigo. O sea, uno tiene otro ser dentro de sí mismo que va mirando como escritor. Y yo lo noto, por ejemplo, cuando yo voy a un café, a tomarme un café, yo, inconscientemente, mi señora me lo dice, me lo dice, te sientas en un lugar que te permita observar el café y observarlo bien. ¿Y sabes por qué? Le digo yo, porque yo, cuando entro a ciertos lugares y siento que tienen carácter, que son únicos, especiales, quiero tenerlo en la cabeza a la hora que escriba, porque creo que mis personajes entren, se sienten, se toman un cafecito o un traguito de vino en un lugar que tenga carácter, no algo impersonal. Y entonces uno va llevándose, dicen que los escritores son como espías, van llevándose ciertas cosas que los demás a lo mejor no ven y que les sirven en algún momento. Y es verdad, yo lo veo así. Los viajes también me fascinan, siempre me ha tocado viajar mucho, creo que todos estamos en un viaje a lo largo de la vida, siempre, la vida es un viaje, la tierra circulando alrededor del sol es un viaje, el universo va viajando. Y si volvemos a Ulises y a su Itaca, siempre estamos en ese viaje de salir de Itaca y tratar de volver a ella, pero cambiado, modificado. Dice Claudio Magris, que es un gran intelectual italiano, que hay dos tipos de desplazamiento en sentido humano. Uno es el lineal, de que uno va, camina, se va en una dirección, y bueno, y no vuelve nunca más. Y otra, la de Ulises, que se vuelve siempre al punto de partida, siempre, pero cambiado, ha cambiado aquello que dejamos atrás, y ha cambiado uno cuando vuelve. Y eso me parece muy fascinante, ese tema, ese tipo de temas me parece fascinante. Sí, pues como usted dice, el tema de los ríos, ¿no? Como el tema de volver a escribir un libro. Don Roberto Ampuero, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Podríamos haber seguido mucho rato, pero la verdad que se nos ha contado el tiempo. Muchas gracias por habernos recibido hoy. Bueno, muchas gracias, Miriam, por esta invitación. He disfrutado mucho de esta conversación. Si me largué de pronto, le pido las disculpas. Saludo a todos quienes nos acompañan hoy, y me parece bellísimo lo que tiene ahí, a la izquierda. ¿Y Florencia? Sí, ese palacio. Florencia. Sí, ahí está la historia. Está todo. Obviamente, obviamente. Son distintas, Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Él es el escritor de este maravilloso libro de esta saga, en realidad, porque son varios, ya son ocho, ¿no? De Demonio. Así que ya sabe, si lo encuentra por ahí, tiene que comprarlo porque lo va a atrapar desde la portada. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, señores y señores. Esto fue En Tiempos de Coronavirus.